Escúchame, ya veré de ti Dime cómo puedo hacer En cada mirada se abre una ventana Al horizonte que te cerca con tu bebé No amanecés Me fuente el deseo Y amarte sin miedo Yo te quiero Yo te quiero Dame, ayúdame Que siempre fui Escúchame, ayúdame Que siempre fui No sé si te tengo que pedir Escúchame, ya veré de ti Dime cómo puedo hacer Si te tengo que pedir Si te tengo que pedir No sé si te tengo que pedir No sé si te tengo que pedir Gracias.